Bueno, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz porque logramos el resultado. Es un trabajo duro, de verdad que entrenamos todos los días, es como un trabajo, un sacrificio. Y bueno, muy alegre, primeramente gracias a Dios, a mi entrenador. Y bueno, este logro es para nuestro pueblo venezolano. Bueno, simplemente estoy emocionada, de verdad tengo a muchas personas que agradecer. A mis profesores, a mis entrenadores, a las personas que estuvieron aquí presentes para estar para mí. Y bueno, esta fue una preparación demasiado dura. Y bueno, estoy súper feliz de darle unas medallas de plata a mi Venezuela querida, en mi misma tierra, siendo mi primera internacional. Yo pensé que tenía que dar mi máximo esfuerzo, la verdad, porque yo siempre he querido el éxito. Menos no acepto. Y mucho más que tengo que representar a mi país. Esta es mi casa y tengo que dar la cara. Muy, muy bien. Estos juegos de Alba me han servido para abrirme muchas puertas para competencias que vienen anteriormente. Y bueno, el venezolano muy buena competencia tuvo. Me hizo buena presión. Así que fue una competencia muy importante para mí. El éxito de haber conseguido el oro en el envión, quiero que sepan que fue forzado, o sea, fue sudado mis entrenadores confiando en mí. Después de haber fallado ese 52 y venimos de un evento en Dominicana en el cual no conseguimos concretar un éxito gratificante. Volver a ratificar la confianza acá a mis entrenadores, a toda mi Venezuela y a toda mi familia nuevamente. Tenía los nervios de punta, el éxito fue logrado.